Muy bien gente, aquí estamos con un unboxing, un juego que estaba esperando muchísimo tiempo En realidad no iba a hacer este unboxing, pero lo voy a hacer por un tema que voy a comentar ahora Y bueno, la verdad que estoy muy contento de tener este juego, todavía no lo he probado Lo tengo instalado ahí en la Play, cuando venga al gimnasio lo probaré Tengo mis horarios al día y bueno, después lo probaré Y a la noche puede que hagamos directo, no sé si hoy haré directo porque el tema de copyright sale oficialmente mañana Entonces no sé si hoy podré hacer directo, no quiero arriesgarme a un strike Entonces bueno, lo más seguro seguramente sea que hagamos mañana el primer capítulo Hoy empezaremos otra nueva guía o seguiremos con Max Payne o ya veremos lo que hacemos Pero bueno, vamos a hacer el unboxing Bueno, he comprado como siempre en Extra Life, el juego Bueno, suelo comprar entre Game y Extra Life, según cuál esté mejor precio, cuál es la mejor edición, etc Y bueno, me han traído esta vez una camiseta, ya veis aquí De Wizard 3, la verdad que estaba muy bien Entre las dos ediciones, el de Extra Life y el de Game, pues la mejor era la Extra Life, sin duda Y bueno, me traí esa camiseta y después Este pedazo de póster que... Me va a costar abrirlo lo suyo A ver, no, 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 está al revés A ver, sí, a ver Joder Ahí, ya veis ahí el pedazo de póster No sé si estáis viendo, es que no estoy ni siquiera viendo yo la pantalla Vale Y luego, después de esos regalitos, hay más regalitos aquí dentro Pero bueno, está el juego, ¿no? Ya digo, está abierto porque no iba a hacer el unboxing Pero cuando he visto una cosa adentro He tenido que hacer el unboxing para deciros algunas cosillas, ¿no? De las diferencias entre algunas empresas y otras empresas Bueno, trae un cartoncillo, que ya podrían traer este cartoncillo de los juegos La otra hace, no sé, hace ilusión que haya ese cartoncillo No sé, no sé, hace ilusión que tenga ese cartoncillo Bueno, aquí está el juego, ¿vale? Abrimos Y bueno, aquí el juego está instalándose ahí en la Play Y aquí tenemos todas las cosas que tenemos aquí, ¿no? Todo lo que trae en la parte de las libretas Y esto es lo que quería enseñar, ¿no? Lo que he visto, ¿no? Y he dicho, es que tengo que enseñarlo sí o sí, ¿vale? Para los que seáis jóvenes, joven me refiero a 12, 13, 14 años Pues no habréis vivido épocas anteriores de la Nintendo 64 Incluso anteriores NES, la Saturn Bueno, esas consolas antiguas, ¿no? Que ya son retro Y bueno, antes traían manuales grandes, gordos Incluso había casi guías en manuales así de gordos Bueno, hay muchos manuales que tengo en casa yo Que me hace muchísima ilusión tenerlos Y ahora traían un simple papelillo y se olvidaban, ¿no? Entonces, me ha parecido curioso todo que trae esto Dentro de la edición, esta es la normal, ¿vale? Es especial, pero bueno, es la normal No había otra edición en la la polucionista y esta Y bueno, trae esto todo Vamos a empezar por el principio Primero el mapa de The Wizard 3 Está aquí, ¿vale? Un mapa... Está guay No es ni grande ni pequeño Está guay de tamaño Está muy bien La verdad que un detalle, ¿no? Que te enseñan... Que te den el mapa, ¿no? Luego, el manual de libros ¿Vale? Un manual que tampoco es muy grande No es muy extenso Enseñan unos controles básicos Que tampoco traen las libretas de ahora, ¿vale? Cinco hojas o así Después, te trae otro manual, ¿vale? Otro manual de estos Y aquí ya te enseña un poco más épocas pasadas Te cuenta historias, ¿vale? Esto tampoco trae ni un juego de ahora Otro detallazo de la empresa, ¿vale? Diez hojitas o no sé cuántos son Muy bien Después te trae la banda sonora en físico, ¿vale? Que es otro detalle Que es un puntazo, ¿vale? Ahí veis toda banda sonora Además tiene una banda sonora que te cagas este juego O sea, es que es increíble Después dos pegatinitas, ¿vale? Bueno, son dos pegatinitas Está bien, ¿vale? Lo guardaré Y después Parece la mayor tontería del mundo Y lo es Que es esta hojita de aquí Diréis, ¿qué coño es esto, no? Veis aquí como ven una nota Pues ahí veis Una notita, ¿no? Ya estáis leyendo ahí la nota Que me ha parecido cojonudo Porque no he visto nunca una empresa que lo haga O yo no he comprado juegos que hayan venido con esta nota Y pone Estimado jugador Ante todo queremos darte la gracia por tu apoyo Te agradecemos que hayas decidido gastar tu dinero en nuestro juego Y esperamos que disfrutes mucho jugándolo Más de 200 personas Hemos pasado los últimos 3 años trabajando en The Witcher 3 Will Hunt Y te presentamos este juego con gran placer y humildad Vale, nos presentan, ¿no? Nos dan las gracias por gastar nuestro dinero en su juego, ¿no? Que se agradece muchísimo Y bueno, y se agradece que tenga esa nota como Ya sé que es una copia que se entrega a todos Pero se agradece muchísimo En CD Projekt Red creemos que cuando compras nuestros juegos Tienes derecho a recibir el soporte de forma gratuita y continuada En forma de actualizaciones, parches y nuevo contenido Te lo debemos por creer en nosotros y adquirir nuestro juego Para agradecértelo hemos preparado algo realmente especial 16 contenidos descargables totalmente gratuitos Sin importar la plataforma o edición de juego que tengas Muchas gracias por tu apoyo Te deseamos una nueva y fantástica generación de juegos de rol CD Projekt Red Pues nada, este es el mensaje que es un detallazo Y el mensaje en el primer parámetro Te dan las gracias por comprar y gastar el dinero, ¿no? Que es un dineral lo que al final pagamos por cada juego Pero con juegos así se agradece muchísimo que te dan cientos de horas Con tanta calidad, ¿no? Se agradece muchísimo Y luego además, dicen además que todos tenemos derecho Da igual que edición hayamos comprado Con la figura, sin la figura Cualquier edición Digital, físico Que nos darán 16 contenidos descargables gratuitos Que tampoco hacen muchas empresas Eso, yo he visto los de GTA O sea, los de Rockstar North Y poco más, la verdad No he visto gente que haya dado contenido Bueno, hay más empresas Pero contadas, con los dedos de la mano Y es un detallazo Y por eso quería traer hoy Este vídeo para No sé, para dar las gracias a esta desarrolladora Por seguir ese camino, ¿no? Ese camino que deberían seguir todas Y que pocas desarrolladoras siguen Entonces nada Vamos a dejarlo aquí, el vídeo Simplemente era eso Espero que os haya gustado Si os ha gustado, un like favorito Os agradecería muchísimo Si podéis compartir también Y nada, mañana seguramente Hoy no creo que me arriesgue Si veo gente que está subiendo el juego Me arriesgaré hoy a subir Pero si por ahora no ha subido nadie Con lo que prefiero arriesgarme A subir el vídeo, ¿vale? Pues nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!